A ti mujer Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti. Todo el mes de octubre lo vamos a llamar el mes rosa, el mes de la mujer. Vamos a hacer campañas intensivas, realizando promociones, prevención y realizando diferentes actividades en conjunto con otras instituciones y asociaciones civiles. Esto con la finalidad de llamar a toda la población, a todas las mujeres en edad reproductiva, para que acudan a su centro de salud más cercano a realizarse las pruebas del virus del papiloma humano y el cáncer cervicouterino. Es el Papa Nicolau. Esto con la finalidad de evitar y prevenir a tiempo el cáncer. Tenemos todo el mes para que la mujer acuda a su institución o a su centro de salud más cercano y realizarse las pruebas del virus del papiloma, cáncer cervicouterino, el Papa Nicolau en diferentes edades. Todas estas actividades las queremos hacer del 1 al 15 de octubre, enfocándonos a lo que es prevención del cáncer cervicouterino. Así es, estamos realizando, ya estuvimos ahí en días atrás con la señora presidenta del DIF, para realizar todo el tipo de actividades. Estamos realizando calendarios donde se van a hacer algunas actividades en conjunto con IMSS, ISTE, Cruz Roja, asociaciones civiles como Hermanas Unidas y Secretaría de Salud. Todo esto es a favor de las mujeres. Quiero comentarte que todas las exploraciones de mama, exploraciones de mastografía, el virus del papiloma, la prueba del virus del papiloma, lo que es la prueba del Papa Nicolau son totalmente gratuitas. No es necesario tener alguna derecha para poder ir. Es totalmente, a toda la población es gratuito. Todas las mujeres tenemos derecho a tener una vida saludable. Entonces no desperdicien estas oportunidades que son gratuitas y que son importantes para prevenir el cáncer y salvar la vida de todas las mujeres. El cáncer es curable. El lema que vamos a utilizar en esta campaña intensiva es, un día al año hace la diferencia. El cáncer es curable si se detecta a tiempo.